Hola, para nosotros es un verdadero privilegio llevar hasta tu hogar los eventos más importantes. Hoy llenaremos nuestro cuerpo de energía y salud. ¿Quieren saber cómo? ¡Acompáñenme! Esto es Arcos Live y no olviden su outfit deportivo. Hay muchos motivos por los cuales debemos llenarnos de orgullo al estar en esta inauguración. Vamos a conocerlos. Por ejemplo, Black CrossFit México está dentro de los 10 mejores CrossFits a nivel mundial. Y eso no es cualquier cosa. Ocupa el segundo lugar quedando por encima de ciudades como Nueva York o Buenos Aires. El CrossFit nació en 1974, pero fue hasta hace apenas unos 10 años que llegó con fuerza a México. Y desde entonces ya son muchas las personas que buscan un estilo de vida saludable y deciden incorporarse a los famosos boxes de CrossFit. Bueno, nos encontramos con Erick Pregoso, el fundador de Black CrossFit México. Cuéntanos, Erick, ¿qué es el CrossFit? Pues mira, CrossFit son movimientos funcionales. Que movimientos funcionales es lo que haces tú todos los días en la vida diaria, nada más que son hechos con alta intensidad. Pero cuando hablamos con alta intensidad, hablamos de que es alta intensidad relativa a la persona que lo hace. O sea, no es lo mismo tu alta intensidad que la mía o de una persona de 60 años, etc. O sea, cada uno lo hace en base a las capacidades actuales como está hoy en día. Y estos movimientos son variados constantemente. Todos los días cambia la rutina del día. Eso es CrossFit. Y cuéntame, ¿qué diferencia a Black CrossFit de los demás? Pues como te decía, básicamente son las instalaciones. Nos trajimos todo el mejor equipo que había en Estados Unidos para hacer CrossFit. Agarramos un muy buen arquitecto que nos diseñara el lugar. Y básicamente es eso, son las instalaciones, los entrenamientos como tal. Tenemos unos entrenadores de primera que te van llevando de la mano, súper certificados en CrossFit, que es muy importante. Y bueno, por eso recientemente nos acaban de nombrar el segundo mejor CrossFit del mundo. Que estamos muy orgullosos de eso, ¿no? Porque la verdad, como te decía, los lugares de CrossFit son lugares muy feos, son muy rudimentarios. Y no está peleado el hacer un buen ejercicio con unas buenas instalaciones. Entonces, el Black nació siendo eso y ya gracias a Dios lo acaban de reconocer. Y bueno, hay que animar a la gente a que se inscriban. Así es, que vengan, que tomen una clase de prueba, que se inscriban. Y bueno, o sea, el CrossFit es para todo el mundo, que no le tengan miedo. Está hecho para desde niños de 12, 13 años hasta señores de 70 años inclusivos. Muchísimas gracias, Eric. Arcos Bosques, por supuesto, no podía quedarte atrás. Y por eso, el segundo Black CrossFit México está aquí. Ven a conocernos ya. ¿Qué tal están pasando? No dejes pasar más tiempo. Ven a conocerlo. Está increíble. Pregunta por los diferentes planes e inscríbete. Con tu membresía tienes beneficios especiales. Con esto terminamos un programa más de Arcos Live. Yo soy Mariana y no olvides suscribirte al canal. Recuerda, si sabes, eres Arcos. Y no olvides suscribirte al canal. 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 Gracias.